Hola, estamos conversando con Alejandro Alli, él es ingeniero mecánico, banquero de inversión, y tiene una larga experiencia en el tema de energía. Y se me ocurre, Alejandro, que Europa está pasando aprietos serios, los alemanes están pasando aprietos serios, por no haber tomado decisiones atinadas en cuanto a la energía. ¿Cuál es tu perspectiva en ese campo? Si no lo pudiste haber expresado mejor, Luis, excelente la síntesis que hiciste y sobre la cual ahora te desarrollo un poco, pero antes, qué bueno estar aquí con ustedes, tener el privilegio de estar visitándolos en la UFM, una casa a la que tanto quiero. Pero volviendo al punto que mencionabas, Luis, sí coincido en la síntesis que hiciste. Es fácil hacer observaciones críticas sobre determinados temas, muchas veces también hay que ponerse en el lugar de los que toman decisiones en su momento, pero sí, definitivamente, hablando de los temas macroeconómicos de la energía a nivel global, está claro que Europa cometió bastantes errores. Uno de ellos fue, probablemente en su momento, aunque alguien puede verlo como algo positivo, cuando Alemania hizo un desarrollo muy grande de las energías renovables, subsidiando de una manera, con tarifas pagándole de una manera exagerada a quien quisiera instalar, la energía renovable es algo muy bueno, en su momento pagaba muy cara la energía los consumidores en Europa, en Alemania en particular, pero viniendo un poquito más acá en el tiempo, y también tomando, ya que hablamos de Europa, hablamos de Alemania como el gran referente, probablemente hubo dos errores importantes que se cometieron y que ahora se están sufriendo en estos momentos con la invasión de Rusia a Ucrania, que tienen que ver con la dependencia del gas de Rusia, muy marcada, con dos gasoductos, uno por tierra y otro que va por debajo del Báltico, que se llaman Nord Stream 1 y 2, el 2 es el que va por debajo del Báltico y que no, todo indica que no se va a utilizar, para llevar desde Rusia hasta Alemania gas natural. En este momento estamos en el verano de Europa, pero se están preparando porque cuando venga el invierno probablemente van a tener serios problemas de abastecimiento de gas, porque el conflicto con Rusia sigue. Y otro error, quizás también evitable, también fácil verlo desde ahora, pero creo que también lo podían haber visto en su momento, fue lo que el face out, es decir, la decisión de cerrar las centrales nucleares, que fue una decisión que tomó Alemania de manera apresurada y equivocada. Esto tuvo que ver en el año 2011, cuando fue el incidente de Fukushima en Japón. Entonces se centró en una histeria colectiva, en la cual todo el mundo empezó a decir que no, había que suspender la operación de las centrales nucleares. La realidad es que Japón es un lugar con proclive a terremotos, Alemania no, entonces no iba a haber un terremoto como el que dio origen al tsunami de Fukushima. Pero por cuestiones políticas decidieron cerrar e ir cerrando, y ya habían cerrado unas cuantas centrales nucleares. Entonces, eso a todas luces es un error, primero porque la energía nuclear es, no tengo ninguna duda, la mejor de las energías. Y además, el vecino de Alemania, Francia, el 70-75% de su energía es de origen nuclear, o sea que si le tienen miedo a algún evento nuclear, tienen al vecino cruzando el río Ring, que es toda energía nuclear. Pero además, en estos momentos, en los cuales tienen cortes de gas justamente por el conflicto con Rusia, no se prepararon adecuadamente para poder traer gas natural líquido, etc., están operando nuevamente plantas de carbón. O sea que los campeones de la energía renovable son los que más carbón están quemando en este momento. Teniendo una muy buena matriz de energía nuclear, tomaron la decisión de cerrarla. Bueno, a último momento, estos últimos meses, han decidido parar el cierre de ciertas plantas, porque no estaban preparados para pararla. Entonces, eso es lo que está pasando a nivel global, y que muchas veces se cometen errores, incluso países que se supone que planifican bien, ¿no es cierto? Volvemos de regreso a Centroamérica, y la pregunta ahora es, ¿cuáles son las amenazas para Centroamérica en términos de energía? Mira, en términos de energía, y bien el primer comentario general, la amenaza son los precios. ¿Por qué? Porque Centroamérica, aunque es una parte pequeña del mundo, del mundo económico, claramente sufre las mismas consecuencias que están sufriendo todos los países del mundo del crecimiento de los precios de los combustibles. ¿Por qué? Porque se incrementó la demanda de gas que no sea proveniente de Rusia, se incrementó también la demanda de otros combustibles líquidos, y esto lo vemos en el precio de los combustibles. Entonces, yo diría que la primera respuesta es el impacto que se da en Centroamérica, porque es parte del planeta Tierra, simplemente por eso es un incremento en el nivel de los precios. Por otro lado, Centroamérica tiene una buena matriz de energías limpias. Centroamérica tiene, bueno, en el caso de Guatemala y de El Salvador, también los demás países, quizás en menor escala, tienen una buena matriz hidroeléctrica, tienen geotermia, se está produciendo un cambio importante en la energía térmica, que es la que se obtiene quemando combustibles. Bueno, en lo personal tuve bastante que ver con un proyecto muy grande que ya está operando en El Salvador, que se llama Energía del Pacífico, que es una planta cuya inversión fue de más de mil millones de dólares, que me tocó dirigir hasta el momento en que se alcanzó el cierre financiero, el financiamiento con multilaterales, y es una planta de generación de cerca de 400 megas de potencia instalada, que ha desplazado prácticamente de manera completa toda la energía térmica que quemaba fuel oil. Es decir, prácticamente no se quema más fuel oil en El Salvador, porque toda la energía térmica ahora es energía que se obtiene quemando gas natural, que llega a El Salvador por barco en estado líquido, o sea gas natural, lo enfriase a 160 grados bajo cero, con lo cual reducir 600 veces su volumen, es mucho más eficiente el transporte y el almacenamiento, y al momento de tener que quemarlo en un motor se lo regasifica, es decir, se lanía de calor que simplemente se toma del mar, con un intercambiador de calor. Ese gas se quema en un motor, no tiene azufre, y es mucho más limpio que el fuel oil, y hoy esa planta está abasteciendo el 35% de la energía de El Salvador. Entonces se ha desplazado, es decir, ya no están despachando plantas que quemaban fuel oil, que tienen mucho azufre, etc. Otros países tienen una matriz también con características, Guatemala tiene una matriz hidroeléctrica muy fuerte, históricamente siempre tuvo muy buenos recursos hidroeléctricos, Costa Rica también, y lo que también estamos viendo es un crecimiento importante de la geotermia, El Salvador tiene entre el 20 y el 25% de la energía que se consume en El Salvador surge de geotermia, y después yendo hacia, hasta ahora hemos hablado de energía eléctrica, pero siendo hacia las energías, hacia los combustibles, digamos, que también es un rubro en el que me tocó trabajar muchos años, en El Salvador, en Guatemala incluso, en los 29 y 2000, y después dirigí Puma durante 10 años en El Salvador, La realidad es que ha habido mejoras en cuanto a las exigencias normativas, el porcentaje de azufre en el diésel ha bajado 10 veces los límites exigidos, o sea, hoy se puede quemar un diésel que tiene 10 veces menos de azufre que el que se podía quemar hace 10, 15 años, y por otro lado, Centroamérica, al igual que el resto del mundo, va hacia los temas de electrificación, seguramente más temprano que tarde vamos a tener la electromovilidad, no tengo la menor duda que hay una muy buena oportunidad para que Centroamérica se integre a lo que a nivel global se llama la economía del hidrógeno, ¿Qué es la economía del hidrógeno? Ahí vamos, la economía del hidrógeno, el hidrógeno es un vector energético, es decir, no es una fuente de energía per se, el hidrógeno es, se lo llaman combustible pero está mal llamado, es mejor llamarlo vector energético, es un elemento químico, el elemento químico más simple, el agua es H2O, este tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, la molécula de agua, y se usa para almacenar energía, por ejemplo, un caso bien concreto y que quienes están escuchando lo van a ver enseguida, cuando hay sobrantes de, que se está dando en muchas partes del mundo, cuando hay sobrantes de energía eléctrica, porque la energía eléctrica tiene la particularidad que hay que consumirla en el mismo momento en que se genera, o almacenarla, pero almacenarla no es tan barato, y se pierde y es caro, entonces una manera de almacenarla, pero de una forma distinta, es con la energía que te sobra, por ejemplo, en la madrugada tenés mucha energía geotérmica, pero estamos todos durmiendo, tenés eólica, y esa energía ¿qué haces? La tirás, simplemente desconectás el aerogenerador o la planta de geotermia, generás hidrógeno, ¿cómo? Utilizando energía eléctrica, metiéndola en un equipo que se llama electrolizador, a ese equipo se le mete energía eléctrica y se le mete agua, la molécula de agua se rompe, queda el hidrógeno y el oxígeno, el oxígeno se libera, ese hidrógeno lo almacenas, y a ese hidrógeno lo podés utilizar, por ejemplo, para varias cosas, lo podés poner en el tanque de un auto que funciona a hidrógeno, no digo que sea barato, y vas a ver cuál es el enfoque que yo le estoy viendo a este tema para Centroamérica, a ese hidrógeno lo pones en un auto, y ese auto, cuando va circulando, el aire que tiene oxígeno se mezcla con el hidrógeno, se hace vapor de agua, pero la naturaleza te devuelve parte de la energía eléctrica que habías consumido, para generar el hidrógeno originalmente, porque es una reacción electroquímica, esa energía eléctrica te hace funcionar, esto no es ciencia ficción, en el mundo hay muchos buses y autos que ya funcionan así, ahora el rol que yo le veo a la economía del hidrógeno es utilizar el hidrógeno para producir lo que los alemanes, no solo los critico, también le encuentro su lado bueno, para encontrar lo que los alemanes llaman power fuels, que es amoníaco, metanol, y mucho, SAF, que es sustainable aviation fuels, y muchos productos, en los cuales Chile es un pionero, que se producen a partir del hidrógeno, que cuando lo mezclas con amoníaco, con nitrógeno se hace amoníaco, y es mucho más fácil de transportar, y vos a ese producto lo podés exportar, con lo cual, para Centroamérica se da una oportunidad, análoga a la que ya está aprovechando Chile, que es exportar sol y viento. Alejandro, muchas gracias por tus ideas y por tu experiencia en este tema, y muchas gracias por acompañarnos. Luis, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. A ustedes también. Gracias. 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 Gracias.